Las cuatro poste van, cuatro y media se oye Golpeo con carpusa, que no tu eres el perro Le duele la señal, tu mujer abre con teta Se fue igual pa' chata y comienza la fiesta Y otra vez, y otra vez, y otra vez, joder sola tu mujer Y otra vez, y otra vez, y otra vez, la guapa chata te va a crecer Y otra vez, y otra vez, y otra vez, a tu mujer me la perdé Y otra vez, y otra vez, y otra vez, papá garrón te voy a hacer Y otra vez, y otra vez, y otra vez, por dejar sola tu mujer Y otra vez, y otra vez, y otra vez, otra vez la cerruche ¡Arriba la púnicas! ¡Arriba mi amor! ¡Arriba la honra! ¡Va la honra! ... ... ... ... ... ¡Suscríbete!